No sé por qué no quieres saber de amor Si de eso yo sé, y yo lo conozco muy bien Y el amor tú no quieres ver, yeah No sé por qué no quieres hablar de amor Si hay algo que sé, y yo lo conozco muy bien Del amor no quieres saber Si te cuento un secreto y no te miento Te confieso que muchas veces uno quiere volver atrás El tiempo antes del fin, pero yo de las caídas aprendí Y como ya lo he pasado, ahora te aconsejo a ti Y del amor hay cosas que tampoco entiendo Enseñanzas que no me ha dado el tiempo Aún no sé lidiar con estos sentimientos No es como en las películas y en cuentos Sé que piensas, no, fue un amor correspondido Que no crees en los cuentos que relatan de cupido Sientes que somos iguales, todas las mujeres Pero te cierras cuando una te dice que te quiere Yo ya no sé qué hacer ahora que te veo triste Cuando trato de explicarte te lo tomas como un chiste Me da lastima que creas que el amor no existe Y saber que estás mintiendo porque un día lo sentiste Y ese día yo te vi con risa y sin problema Ahora escucha mi consejo que yo entiendo más el tema No digo que ahora tú de alguien te enamores Si llega la indicada te pido que por favor tú no la ignores Yeah No sé por qué no quieres saber de amor Si de eso yo sé Y yo lo conozco muy bien Y el amor tú no quieres ver Yeah No sé por qué no quieres hablar de amor Si hay algo que sé Y yo lo conozco muy bien Del amor no quieres saber Yeah Mmm 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 Mmm